Bienvenidas a esta mesa redonda que hemos titulado Consumimos violencia. Tengo a mi lado a estas tres mujeres estupendas que paso a presentaros primero. Tatiana Romero es historiadora, investigadora feminista y de colonial independiente, activista antirracista y de la disidencia sexual. A su lado Magda López-Gorricho, técnica de educación para la transformación social en SETEM, abogada de derechos humanos y facilitadora de grupos. Y aquí a mi derecha María Viadero, integrante del equipo de educación y feminismos de Mugar y Gávez, donde llevan años inmersas en la prevención e investigación contra las violencias machistas. Enseguida las escucharéis, pero bueno, me toca a mí primera hacer una presentación y un poco ubicarnos en esta actividad y en este espacio, así que bueno, espero no daros mucho la chapa. Me presento lo primero, yo soy Ainhoa Bilbao Arcocha y junto a Magda trabajo también en SETEM Guaicea. Veo caras conocidas, muchas os conocéis, pero igual alguna no tanto, entonces aprovecho para deciros brevemente nuestra línea principal de trabajo es el consumo transformador con perspectiva feminista. Nos gusta investigar, descubrir qué hay detrás de nuestro consumo, qué impactos tiene a nivel social, a nivel medioambiental, impactos de género, dar a conocer esta información a la sociedad e impulsarla a tomar conciencia y actuar individual y colectivamente para que entre todas transformemos nuestro sistema de producción y consumo. Casi nada. Bueno, así llevamos más de 30 años y para ello hacemos todo tipo de cosas. Investigaciones, incidencia política, acciones de calle, cooperación al desarrollo también, bueno, y cómo no, formación. Todo tipo de formatos, mesas redondas, monólogos de humor, talleres. Nuestra propuesta de formación transformadora se enmarca en lo que llamamos la factoría de valores. En la factoría venimos colaborando desde 2018 con la Escuela para el Empoderamiento Feminista, integrando actividades en su programación y es por eso que hoy nos encontramos aquí. Y desde la escuela me comentan que no me olvide de decir, está la hoja de firmas, si no os ha llegado, pues pedid la pregunta, a ver que alguien levante la mano para saber dónde está la hoja de firmas o si llega alguien nuevo, pues pasársela. Y también ahí está un taquito con evaluaciones, si alguien no ha agarrado, pues igual luego puede agarrar al final, por favor nos marchéis sin habernos dejado rellenada la evaluación, que desde la escuela y también desde SETEM la usaremos y nos será de utilidad. Justamente a petición de las compañeras de la escuela, pues os cuento que ésta abrió sus puertas en el curso 2011-2012 con el objetivo de incrementar la participación e influencia de las mujeres y las personas LGTBI, así como la colaboración, la creación de redes y el acercamiento de las personas al tejido asociativo. Desde el inicio la escuela ha establecido colaboraciones con este tejido asociativo como SETEM y reforzando de esta manera la pluralidad e interseccionalidad de las propuestas. Además, como podéis ver, estamos en este espacio, la Casa de las Mujeres, que es un espacio físico que agrupa diferentes iniciativas. La escuela sería su línea de formación, pero la Casa también cuenta con otros espacios, otros recursos muy interesantes que os invitamos a que consultéis en la web del Ayuntamiento. También en la web encontraréis la programación detallada de la escuela. Tenéis también folletos de la escuela, bueno, los habéis visto abajo, aquí justo afuera de la puerta están los folletos de la escuela, también están los folletos de la factoría de valores, así que nada, si no los habéis visto a la entrada, pues cuando salgáis los podéis echar un vistazo y llevaros uno a casa. Bueno, no me olvido decir que las conferencias que organiza la escuela, esta no sería, esta la hemos organizado nosotras, esas están en una biblioteca, también en la web, y que en la escuela también hay una línea específica para menores de 18, llamada Feminismo Mola, es muy interesante. Y ya pasando a hablar de ese tema, barriendo para casa, si queréis saber más sobre lo que hacemos, nuestras actividades, bueno, pues os invito a que nos sigáis en redes sociales, estamos en varias de ellas, en la que sigáis probablemente en TikTok todavía no, pero bueno, ese tema guisea, nos encontráis así, os podéis apuntar también al boletín de noticias, mandamos un email cada dos semanas, bueno, tampoco es muy agobiante, pero también podéis curiosear la web, también la de setem.org, también está factoriadevalores.org, en esta en concreto tenemos la programación detallada de actividades. Por ejemplo, ya aquí os meto un poco de publicidad, la próxima semana estaremos inaugurando una exposición chulísima que va a girar por cuatro centros cívicos hasta enero, además acompañada de otras actividades. La primera será en el Centro Cívico Zabalgana, donde el 4 de diciembre tendremos el monólogo Humor Negra de Asar y Viván. En la siguiente parada es Alburua, y el 11 de diciembre tendremos un taller vivencial titulado Violencias Machistas y Consumo. Si lo que escuchéis hoy os interesa, pues igual os apetece apuntaros. La forma de inscripción, los horarios, todo en la web factoriadevalores.eus. Y nada, en los próximos meses iremos actualizando la información, ya que vamos a tener más actividades en torno a diferentes temas, como podéis ver en el folleto que os he dejado, donde sí aparecen los temas. Y también encontraréis información sobre los campos de solidaridad de SETEM, que dan la oportunidad de viajar en verano a conocer el trabajo de nuestras organizaciones aliadas en Latinoamérica. Si esto os genera algún interés, pues eso os podéis puscusear en la web. Y ahora sí, es el momento de entrarle al tema que nos trae aquí hoy. ¿Consumimos violencia? Bueno, como ya he mencionado, en la factoría de valores de SETEM, cada mes o par de meses trabajamos en torno a la temática. Noviembre es el mes en el que se conmemora el Día contra las Violencias Machistas y también es el mes del consumismo del Black Friday. Es por ello que desde el inicio de la factoría siempre hemos dedicado este mes de noviembre a una temática en la que llevamos casi 10 años trabajando, como son las violencias machistas a las que nos enfrentamos y a veces incluso perpetuamos en nuestro consumo diario convencional. Todo empezó allá por 2015, cuando confluyeron la línea de trabajo fundamental de SETEM, que es el consumo consciente y transformador, con nuestro compromiso por abordar el consumo desde un enfoque feminista y muy vinculado también a procesos propiedad internos de la organización. Entonces partimos de que esta era una relación inexplorada, había un vacío en la literatura y por tanto se trataba algo novedoso y relevante, que merecía la pena explorar. Y lo hicimos a través de una de nuestras líneas de trabajo que he mencionado, la investigación. En concreto lo denominamos proceso colectivo de aprendizaje y creación de conocimiento, en el que participaron muchas personas y colectivos, tanto de Euskadi como del sur global. Nos planteamos dos objetivos principales. El primero era visibilizar este nexo, capitalismo patriarcado, a través del consumo. Nos dimos cuenta de que quienes participaban en la investigación, al principio les resultaba desconcertante y les costaba detectar las violencias machistas en el consumo, de tan interiorizadas y naturalizadas que tenemos ciertas cosas. Pero tras la reflexión y el debate, pues las cosas ya iban cambiando. Entonces esa primera parte de visibilización. Pero la segunda y muy importante era favorecer que las alternativas de consumo que se están creando, por ejemplo, desde la economía solidaria, puedan construirse libres de violencias machistas. O sea, que esta reflexión pase a la acción, tenga un impacto y que nos pueda orientar en la construcción de un modelo de consumo que realmente haga frente a estas violencias machistas. Bueno, han sido muchos años de generar conocimiento y ha tomado diferentes formas y diferentes frutos. Pues la primera, los informes, los meros informes de investigación, publicados el primero en 2016, el siguiente en 2018 y el último en 2024, que es el del que vamos a hablar hoy. Acompañando a las dos primeras publicaciones, además otras publicaciones más breves, más prácticas, guías pedagógicas para acompañar la reflexión. En tercer lugar, dos documentales maravillosos, producidos por Albor de Films para Setem, Fabricando Mujeres y Fabricando Mujeres 2.0, proyectados también en esta casa. Hace ya un tiempito, pero que los tenéis disponibles online. Entre medias, talleres vivenciales, chirigotas feministas, monólogos de humor, congreso a Maika Beguidadamo. Bueno, hemos hecho un poco de todo y llegamos a 2024 con esta novedad de la que os hablaba antes, una exposición inspirada en el universo Fabricando Mujeres, que tiene que ver con el documental. Igual aprovecho para decir que también he dejado fuera unos folletos que nos hablan de Fabricando Mujeres, que además de un documental es también una docu-web, una web así muy especial, y he dejado ahí unos folletos fuera. La exposición de la que os hablaba no es una exposición al uso, hemos creado una exposición inmersiva, interactiva, de la mano de la cooperativa Altequio, y la verdad es que estamos deseando de ponerla en funcionamiento y de verla y de que la disfrutéis todas. Han sido meses de trabajo, pero bueno, muy ilusionante. Y por último, y antes de dar paso a mis compañeras, vuelvo al tema concreto de hoy. Habéis visto en la difusión que vamos a hablar del consumo de ocio en Euskadi, no solo de violencias machistas y consumo, sino en concreto de este tema. Este es el ámbito que es el protagonista de esta tercera ampliación de la investigación. El primer informe de 2016 abordaba tres ámbitos. El consumo de alimentos y limpieza en el hogar. Por otro lado, el de la estética. Y en tercer lugar, la movilidad. Esos, bueno, los estuvimos trabajando en talleres, en actividades, para socializar esos resultados. Y de ahí también vinieron, pues nos llegaron aportaciones, llegaron reflexiones. Y esto, pues nos llevaron a ampliar la investigación con otros tres ámbitos. Consumo de energía en los hogares. Series de ficción. Y uso de telefonía móvil. Bueno, como todavía nos quedaron ganas de más, pues el año pasado apostamos por una tercera ampliación. Eso sí, en esta ocasión y aprendiendo las fases anteriores, decidimos abordar un único ámbito para poder profundizar bien y, bueno, abordarlo también desde diferentes ángulos y matices. Formamos, pues como cada vez, un grupo asesor, un grupo grande en el que estábamos, pues además de SETEM, Mugarigabe, Altecchio y Laura Modonato como consultora independiente. Tuvimos dos largas sesiones de trabajo en las que analizamos pros y contras de diferentes ámbitos y finalmente optamos por el ocio. Por un lado, porque aunque había algunos estudios, encontramos algunos, pero no desde el enfoque que le queríamos dar y sobre todo no desde una mirada igual tan amplia como queríamos hacerlo. Y principalmente porque nos permitía trabajar en propuestas, que es también el fondo de la cuestión, propuestas alternativas desde diferentes niveles, desde lo individual, desde lo colectivo y también más en lo estructural, que llamamos cambiar las reglas del juego, que es en el fondo lo que decía, ¿no?, para lo que estamos haciendo en la investigación. Y además habíamos reservado un hueco en el grupo asesor para invitar a otra persona, una vez elegido el ámbito de estudio, que un poco complementara los perfiles de las mujeres que ya lo formábamos. Bueno, llegado a este punto, lo que resultó más obvio es que éramos todas mujeres blancas, europeas, sin discapacidad, abordando un estudio en el que teníamos claro que era imprescindible incorporar el enfoque interseccional. Pícara Magazine, en concreto Teresa Vía Verde, que participaba, hizo la propuesta de invitar a Tatiana Romero, aquí presente, colaboradora de Pícara, y con extensa trayectoria de reflexión y trabajo con perspectiva interseccional. Bueno, esto creemos que ha complejizado y enriquecido el análisis en comparación con fases anteriores del estudio, donde igual esto no lo habíamos tenido tan en cuenta. Y nada, hasta aquí mi presentación. Doy paso a mis compañeras, que son, pues todas han participado, ¿no?, en este grupo asesor, en este proceso de investigación. Cada una nos va a hablar de una parte importante del marco teórico que sustenta la investigación y luego vamos a proyectar ahí algunas citas, datos, el trabajo de campo que hemos hecho, de los que tiraremos para ilustrar y explicar mejor algunas conclusiones, algunos debates que han salido. Terminaremos mencionando algunas propuestas que han salido también de este proceso y luego daremos paso, pues si tenéis algún comentario, alguna pregunta que hacer, que será muy bienvenida. Bueno, con esto y un bizcocho, con esta bonita diapositiva, le doy paso a Magra. Es que el casco ahí, ¿no? Vale, pues yo voy a empezar hablando de por qué este informe existe y por qué es importante, que es como el punto de partida de por qué estamos hoy aquí. Y entonces, para mí es necesario nombrar que estamos en un momento en el que es necesario y urgente analizar las dinámicas y estructuras de poder que influyen en nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras decisiones y, en muchos casos, nuestros deseos, que el consumo es una práctica influida por normas sociales y por eso nos parece también necesaria este tipo de iniciativas que ponen, como decía Inoa, también el foco en cuáles son los debates y los procesos necesarios para caminar hacia unas alternativas, hacia un consumo libre de violencias machistas. Y entonces, bueno, yo voy a intentar como poner unas bases de algunas cosas que quizás nos parecen obvias pero que es importante seguir nombrando porque siguen ocurriendo y que creo que ayuda a que luego podamos profundizar en este ámbito y en este informe y en toda su complejidad. Entonces, para empezar, por el principio, ¿no? Cuando hablamos de consumo capitalista, hablamos del consumo depredador, ecocida, generador de desigualdades, acrítico y presente en la cotidianidad de nuestras vidas y que responde a una lógica de acumulación. En Setem planteamos sustituir este tipo de consumo por un consumo crítico, responsable y transformador feminista, con un montón de apellidos, que básicamente sería como tomar una decisión de comprar o no comprar algo, no solo en base a criterios de acumulación o de beneficio económico, sino también en base a criterios culturales, sociales, medioambientales. O sea, es básicamente que yo puedo decidir ir a Zara y comprar una camiseta y darle dinero a Amancio Ortega y hacer que los ricos sigan siendo muy ricos y darle dinero a una persona que explota mujeres en toda su cadena de producción, o puedo decidir comprarle una camiseta al colectivo de Top Manta, por ejemplo, o puedo decidir ir a Copera o hacer un mercadillo con mis amigas. Y así estoy, bueno, estoy utilizando el consumo como la herramienta política que es, ¿no? Y estoy dándole esa dimensión con mis decisiones. Hemos elegido el ámbito de ocio y tiempo libre, como también nombraba Ainhoa, en parte porque es un ámbito que, por el trabajo que ya veníamos realizando en Setem, de violencias machistas y consumo, nos permitía avanzar hipótesis sobre cuáles son las violencias machistas que el modelo capitalista perpetúa, en parte también porque es un ámbito en el que se ha analizado con perspectiva de género, pero no tanto con esta perspectiva de violencias machistas y consumo, en parte también porque es un ámbito que permitía analizar e identificar pautas en base a unos ejes de opresión para detectar mecanismos de opresión y violencias concretas de las que se alimenta el sistema. Y aquí me paro porque creo que también hay que decir que una de las cosas, creo, valiosas de este informe ha sido justamente este trabajo tan complejo de ordenar y clasificar las violencias. Porque cuando la violencia atraviesa un cuerpo es como un tsunami, o sea, no hay orden, solo hay impacto. Y es importante, nosotras creemos, realizar ese trabajo de diseccionar y de recolocar esas violencias porque dependiendo de qué tipo de violencia estamos hablando quizás la estrategia puede ser una o puede ser otra. Y porque es importante nombrar las cosas como son y desengranarlas en ese sentido. Quiero aprovechar también para hacer como una aproximación al concepto de ocio, tiempo libre, tiempo liberado, porque en parte porque es el punto de partida de la investigación, en parte porque nos hemos dado cuenta con la investigación, pero también con nosotras mismas en el grupo motor que genera confusión, todo esto de ocio, tiempo libre, ¿qué pasa aquí? ¿qué es esto? Y porque es importante entenderlo para luego ir a profundizar. Entonces, por hacer así una recapitulación rápida, porque tampoco quiero ser una chapas, el término ocio viene del latin otium, que significa descanso, ese sería como el nacimiento de esa palabra. El ocio asociado al tiempo libre aparece después de la revolución industrial, cuando se reduce la jornada laboral y hay como una democratización del tiempo, y donde ahí las personas empiezan a experimentar un ocio único, único que depende de cada persona, de sus preferencias y de sus recursos y de su situación. Entonces, para entender el ocio en la sociedad actual, hay que abordar tres conceptos, todos ellos conectados con el trabajo productivo. El primero sería tiempo libre, y el tiempo libre es el tiempo en el que no hay responsabilidades laborales, pero sí tareas necesarias para la sostenibilidad de las vidas. Hacer la compra, la comida, coger el metro para ir a trabajar, todas estas cosas que tenemos que hacer también en nuestras vidas. El tiempo liberado sería efectivamente ese tiempo en el que elegimos libremente qué queremos hacer con él, y el ocio sería cuando en ese tiempo liberado elegimos actividades satisfactorias, de forma libre y autónoma, y con que pueden tener un carácter lúdico, creativo, festivo o solidario. Creo que es importante partir de entender que la sociedad de consumo en la que vivimos se basa en el ideal de que es posible cubrir las necesidades humanas a través del consumo de bienes y servicios, esta es la realidad en la que nos movemos en este sistema, y que tiene una tendencia a mercantilizar todo lo que es susceptible de ser un nicho de mercado. Esto que provoca o que consecuencias tiene una invisibilización y una falta de reconocimiento de la centralidad de los cuidados para sostener las vidas, que una vez más el sistema utiliza como un elemento para adaptarlo al mercado y eso hace que haya unas condiciones de explotación increíbles, y que sea hoy en día un sector totalmente feminizado y racializado, básicamente, y todas las consecuencias que eso supone para esas vidas y esos cuerpos. Entonces, nos ponemos en un lugar en el que el ocio inserto en esta sociedad capitalista y patriarcal de consumo hace que partamos de un punto en el que no tenemos tiempo liberado, o sea, el tiempo liberado es un unicornio que nadie acaba de encontrar, hay una amplia oferta aparente de actividades, lo cual implica todo el tiempo estar tomando decisiones, repito, decisiones que están condicionadas por esas normas sociales que atraviesan nuestros cuerpos, nuestras vidas vivibles, o sea, el ocio se entiende como consumo directamente, o sea, hoy en día ocio es ir al centro comercial, o estar en casa haciendo scrolling, yo parezco joven pero luego se me va con estas cosas, scrolling y comprando cosas por internet, o sea, y esto es ocio, esto es mi tiempo libre, muchas veces se utiliza para esto, y entonces en esta circunstancia también el ocio ignora las responsabilidades del hogar y tareas domésticas que asumen mayoritariamente las mujeres, el ocio realmente si lo miramos desde esta mirada de sistema no siempre es un lugar de disfrute y de libertad y de pasarlo bien, y por otro lado pues los roles de género o la división sexual del trabajo son factores que influyen también en el ocio y en las decisiones que tomamos sobre el ocio y el tiempo que tenemos. Y dicho esto, le voy a dar paso a María, que además creo que me coge el hilo y nos va a hablar un poco más de la parte del marco de violencias machistas. Vamos allá. Bueno, antes... ¿Se acercan, pues está más cómodo? Está bien. Dejadme hacer un paréntesis que va esto como todo súper rápido para dar las gracias a quienes estáis aquí y al placer de estar en esta mesa que después de tanto tiempo que hemos estado juntas discutiendo y devanándonos los sesos tenéis que hubiera sido interesante hacer un par de reels sobre nuestras sesiones porque eran un poco surrealistas en momentos, ¿no? O sea, hemos entrado en momentos de debate sobre muchos de los elementos de los que estamos aquí hablando ha sido una oportunidad para todas nosotras aquí hablando un poco por todas el podernos poner a discutir, ¿no? Y a construir esta idea de construir conocimiento juntas, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, yo voy a compartir un poco algunas reflexiones más centradas en cómo hemos entendido las violencias machistas, ¿no? Desde la fase 1 que os contaba Ainhoa al principio optamos por la elección del concepto de violencias machistas y en esta tercera fase incluso con debates porque desde la primera fase hasta ahora han pasado muchas cosas socialmente decidimos mantener el concepto incluso a veces con ciertas contradicciones o dudas que nos pudieran generar a todas, ¿no? Pensamos que el concepto sigue estando vigente que sigue siendo una herramienta política para el debate y para la construcción de alternativas, ¿no? Hablamos de violencias machistas ya de ahora es como algo ya como muy conocido pero realmente en la primera fase todavía estábamos en un momento en el que igual estábamos hablando de hace 6 años ¿cuál fue la primera? 2016 se publicó hace 8 años O sea, hace 8 años donde hablar de violencias machistas era algo casi novedoso, ¿no? Han pasado solo 8 años y vemos como las prácticas y nuestros discursos y las reflexiones dentro de los movimientos sociales y feministas van cambiando van evolucionando y vamos como asumiendo distintos conceptos de repente se normalizan antes era mucho más difícil escuchar hablar de violencias machistas esto es interesante para entender esta idea de nosotras hemos querido hacer como de alguna manera recoger este concepto porque entendemos que tiene una carga política importante también simbólica y pedagógica pero también reconociendo que es un concepto vivo hemos tenido debates también en el propio grupo sobre otros conceptos relacionados con las violencias Tatiana nos traía el concepto de las violencias patriarcales como otros conceptos que están también dentro de la agenda de distintos movimientos feministas y que también son importantes y que nos ha parecido interesante traerlos pero hemos querido como dar continuidad a la línea que teníamos inicialmente en la investigación y también por fortalecer esta idea lo traemos desde el inicio porque fue un concepto más una apuesta claramente política desde los movimientos desde los movimientos feministas como decía antes también porque pensamos que pone el foco mucho en el análisis de las causas estructurales de la violencia como otros conceptos que nos parecen ya viejunos como las violencias domésticas o de conceptos como la violencia contra las mujeres que se centra más quizás en los impactos en los sujetos en los que impactan las violencias y no tanto en las causas estructurales por las que suceden que es un punto importante en esta parte de las causas la violencia machista no solo habla del sistema capitalista y heteropatriarcal como causante de estas violencias sino que además el concepto de violencias machistas más allá del concepto de violencia sexista se centra solo en las violencias que este sistema genera no solo en las mujeres por el mero hecho de serlo sino también en otros colectivos hoy en día hablando ya de la ruptura de los binarismos de sexo, género sexualidad todas las disidencias de género los colectivos LGTBIQ+, y los impactos que las violencias machistas también tienen específicamente los impactos que tienen en estos colectivos y eso también ha sido un reto y ha sido una apuesta muy clara de este informe en visibilizar específicamente qué pasa con estas violencias no solo sobre las mujeres sino también en estos colectivos que al final es como un tema que muchas veces se nos queda pendiente no de manera casual en los últimos años por suerte ha entrado en la agenda política y feminista de manera mucho más clara pero todavía nos queda mucho que seguir avanzando en reconocimiento de derechos y invisibilidad de distintos grupos el concepto de violencias machistas también nos ayuda a esto de hablar de violencias machistas en plural nos ayuda a recoger todos los avances que ha habido en la reflexión sobre las violencias machistas hablar de distintos tipos de violencia hace ya rato que hemos superado esta idea de pensar solo en la violencia física en la psicológica sino también además de hablar nos abre la mirada a las distintas tipologías y también a los distintos escenarios donde se da y como son muy cambiantes en los últimos años venimos hablando mucho más de las violencias digitales por ejemplo de nuevos ámbitos donde están sucediendo las violencias que siguen siendo un reto que están mucho más sobre la mesa y en nuestras agendas pero que todavía también como que necesitamos seguir profundizando ahí hablar de violencias machistas es hablar como de tres tipos de violencias estaríamos hablando de la violencia estructural de la violencia simbólica y de la violencia directa deciros también que desde el primer desde la primera fase de la investigación también fue algo como diría un poco valiente o provocador de parte de ese tema de parte de todo el grupo que nos metimos en esta propuesta porque a veces nos cuesta más identificar las violencias machistas en ámbitos como el consumo en este caso entonces hacer esta apuesta nos ayuda a ver quizás a imaginar otras formas de violencia más allá de estas violencias más directas de las que hablamos normalmente entonces hablar de consumo y violencia machista nos conecta mucho más quizás con las violencias estructurales y simbólicas y hablar de violencia directa y consumo en algunos momentos nos ha resultado más complejo también por los debates que hay con respecto a diferenciar entre qué es desigualdad y qué es violencia y si llamamos a todo violencia que pasa o que ahí también hay como un marco importante es diferente qué es lo que dicen las leyes y qué es lo que recogemos a nivel legal de cuáles son nuestros marcos teóricos que nos ayudan a hacer análisis críticos entonces también nosotras hemos optado por este análisis más amplio que cuando hablamos de violencia estructural de violencia simbólica tiene mucho que ver con lo que legalmente se reconoce más como discriminaciones de género podríamos decir pero nos parecía que era un marco mucho más redondo que nos ayuda a analizar esta idea de violencia machista y consumo de manera más integral cuando hablamos de violencia de este análisis estructural yo creo que para todas es más sencillo quizás imaginarnos cómo conectar la violencia con cómo el sistema capitalista y heteropatriarcal a día de hoy tiene un impacto directo en la reproducción de la violencia también más directa si pensamos en ejemplos más concretos pues a mí me venía esta idea de cómo el desigual reparto de las tareas de cuidado por ejemplo genera un diferente acceso al ocio del que nos hablaba Magda al principio un desigual reparto de los tiempos que esta idea de la división sexual de los trabajos está muy conectada con estas violencias más estructurales y cómo accedemos al consumo y cómo se reparten los tiempos a lo largo de toda la investigación hemos visto que ha sido un eje clarísimo que sigue generando formas de violencia estructural que hacen que mujeres hombres y disidencia sexogenérica accedamos de manera totalmente desigual a los tiempos de ocio y a las maneras de disfrutar del ocio entonces este era como un elemento que nos ayuda a hablar de violencias estructurales y consumo si hablamos más en concreto de la violencia simbólica yo le decía me sobra un montón con ocho minutos ya está la tarjeta de los ocho minutos aquí es verdad me estoy enrollando un montón como siempre no dejes de decir nada importante menos tiempo tienen para dar sus comentarios eso venga hablando de eso era un poco la parte más conectada con la violencia estructural si hablamos de violencia simbólica sobre todo nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con los mensajes culturales todos aquellos mensajes que lo que hacen es legitimar aquellas formas de relación mandatos comportamientos que limitan los derechos de las mujeres y de los colectivos disidentes de género y por otro lado que naturalizan y normalizan estas formas de violencia estructural cuando pensamos en violencia simbólica casi siempre los primeros ejemplos que nos vienen a la cabeza relacionados también con el consumo tienen que ver los patrones de consumo la publicidad claramente que nos incita a las distintas formas de consumo a que está bien para las mujeres hacer en nuestro tiempo de ocio que está bien para los hombres que está bien para estos colectivos LGTBIQ+. El entender el normalizar que es lo que se supone que tenemos que hacer unos y otras está muy relacionado con esas formas de violencia más simbólica ya cuando hablamos de violencia directa sería aquella como quizás más concreta aquella que tiene que ver con la violencia física la psicológica la violencia económica la violencia sexual que lo que hace es como asegurar o mantener el control el daño la sumisión el castigo a todas aquellas mujeres y colectivos disidentes de género que se salen de la norma de lo que se espera de ellas por el hecho de serlo en el caso del consumo esto ha sido uno de los ejes que quizás en algunos momentos nos ha generado más debate quizás tenemos algunos ejemplos más claros como violencias directas que se dan muy claramente en los espacios de ocio si pensamos en el espacio de la noche es uno de los espacios más claros o donde más claros los tenemos las amenazas o los riesgos que las mujeres o las disidencias exogenéricas se encuentran a la hora de disfrutar de los espacios de ocio nocturnos o la culpa la ansiedad por hacer ciertas cosas en la investigación salía quizás me estoy adelantando un poco pero bueno salía esta idea de las personas cuidadoras que se sienten culpables por disfrutar del ocio sin las personas a las que cuidan y el impacto que tiene esto en la salud mental de las mujeres cuidadoras en este caso o de los colectivos LGTBIQ+, vinculados en este caso también a los cuidados deciros que por último ya para ir cerrando que esta idea de hablar de violencias machistas y esta apuesta de fase 3 nos parece imprescindible en un contexto donde la ultraderecha está cada vez más fuerte incluso se está cuestionando esta idea de las violencias no tienen género aquí nosotras discutiendo si violencias machistas o patriarcales y hay gente que dice que la violencia no tiene género o sea que realmente estamos en un contexto de retroceso básico de derechos donde entendemos que es imprescindible seguir haciendo estos análisis y seguir discutiendo que nos vale que nos es útil y que no también esta idea que traía antes de que tenemos que revisar nuestras tipologías de violencias y traer estas hablar de violencias institucionales digitales y toda la propuesta que Tatiana nos va a contar mucho más atinadamente no sé si existe esa palabra pero sí o lo va a intentar por lo menos de hablar y en la investigación lo hemos visto de incorporar esta mirada interseccional en todo el análisis violencias machistas necesariamente con un enfoque interseccional y ese ha sido uno de los grandes retos de esta fase 3 también de la investigación así que yo me callo y le paso a la Tati que fuerte que fuerte como me has metido ahí que fuerte bueno han pasado apenas 5 años de aquellas jornadas feministas de Euskal Herria en Durango wow y estamos aquí ya 5 años ya 5 años y apenas 5 años y estamos aquí ya presentando un informe en el que se abordan las violencias machistas en el consumo incluyendo el eje de la racialidad de la migración quiere decir que algo estamos haciendo bien pero aún nos queda bastante y voy a contar por qué nos queda bastante también por qué lo estamos haciendo pero primero hay que así como meter caña y luego ya ya ser buena onda no me parece importante volverme un poquito a Durango cuando a mí me invitaron a participar en este grupo de pensadoras y escribanas de este informe porque es verdad lo que ha dicho María han habido muchas horas de discusión muchísimas de verdad horas muchas horas de debate que se llevan bueno se llevan más o menos mal pero sobre todo más o menos bien sabiendo que la construcción colectiva del conocimiento es eso y que sacar el tiempo para ponernos a pensar juntas ya es parte conquistada de tiempo que le robamos al sistema para plantear las cosas que nos atraviesan a todos los cuerpos feminizados bueno pues cuando me cuando me llamaron y me contaron un poco de qué iba la movida yo dije yo no sé cómo decir del ocio o sea especialista en interseccionalidad que efectivamente yo trabajo con un marco interseccional yo soy historiadora de colonial lo que no quiere decir que yo sea especialista en interseccionalidad a mí la interseccionalidad me atraviesa el cuerpo pero como nos lo atraviesa todas entonces yo dije pues yo no sé qué voy a poder aportarles pero venga ¿por qué no? menos mal que no sabías y entonces pues la la primera sesión pues yo llegué con los deberes hechos me había leído toda la propuesta tal no sé qué y pues yo empecé a mí me pagan ¿no? dije a mí me pagan para esto pues yo voy a currar y empecé estás 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 aquí no aquí no aquí esto falta aquí esto y hubo un momento un poco así tenso ¿no? entre todas como pero entonces ¿os vas a decir que todo está mal? como sí es que me pagáis para esto amores y luego se distendió ¿no? luego empezamos a trabajar como mucho más distendidas no desde un vamos a darle razón todo el rato a la racializada porque total seguro que tiene razón no sabemos por qué pero como es racializada debe tener razón con lo que está diciendo ¿no? y el trabajo fue bastante más fue bastante más yo creo que ameno para todas ¿no? el tema de la interseccionalidad que es otra cosa que a mí me me descolocó un poco cuando me cuando me metieron a participar pero que creo que que hemos logrado reflejar súper bien en el informe es que no es el género y otras variables como suele ser ¿no? o sea esto lo digo en todas las mesas a las que me invitan últimamente porque es que es real últimamente los formularios que hay que rellenar para que las diputaciones te den dinerinchis para hacer investigaciones ya te han quitado el ponga el enfoque de género y te han puesto ponga el enfoque interseccional sustituyendo totalmente género por interseccionalidad cuando claramente no tiene ningún sentido ¿no? pero luego tú cuando hablas con la gente sobre esto de la interseccionalidad pues en lugar de decirte que es el género y otras cosas porque sos de feminista blanca te dicen que es la raza y otras cosas como no es que tampoco o sea la interseccionalidad tampoco la racialización y otras cosas ¿no? yo no sé si aquí todas manejáis el concepto de interseccionalidad todas me vais a decir que sí pero como yo soy una persona súper generosa os voy a dar la definición de interseccionalidad que utiliza una de mis referentas que es la pensadora Mije Yasnaya Aguilar Yasnaya dice que además creo que es el mejor Yasnaya dice que la interseccionalidad es como un gazpacho ¿vale? bueno todas sabemos que el gazpacho está hecho de tomate de pimiento de aceite pan ajo sal o sea todas sabemos los ingredientes del gazpacho ¿no? pero cuando estamos tomándonos el gazpacho no somos capaces de definir en dónde está qué el gazpacho es una unicidad no podemos separarnos la interseccionalidad es exactamente esto no podemos separarlo entonces no podemos ir sumando presiones como si fueran una especie de chapas que nos vamos poniendo porque entonces aquí en la sala yo gano que lo sepáis migrante sudaca bollera burda racializada yo gano pero como no quiero ganar se trata de esto ¿no? esto sobre todo para situarnos y para situar cómo es que la violencia machista impacta en nuestros cuerpos porque la violencia machista impacta de diferente manera dependiendo de los ejes de opresión que nos crucen entonces bueno pues partiendo de ahí de esta idea de no es exactamente la idea que hemos puesto en el informe hemos sido más serias y hemos puesto la definición de Kimberly Crenshaw de los años 80 y una de Yasnaya Aguilar que es muchísimo más hermosa pero que definitivamente le debemos a Kimberly Crenshaw aunque yo siempre digo y recalco que la interseccionalidad no nació en el siglo XX la interseccionalidad surge en el siglo XIX gracias a su Luner Truth cuando en 1856 en esa conferencia de mujeres de Ohio pregunta es que yo no soy una mujer cuando las mujeres blancas están pidiendo el derecho al voto y nos están involucrando en el abolicionismo el abolicionismo entendido como el bueno es decir aquel que aboga por el fin de la esclavización de personas a mí me parece que viene desde ahí la interseccionalidad y que las mujeres racializadas y las mujeres de las comunidades racializadas y sobre todo las pensadoras negras radicales y las mujeres disidentes sexuales llevan todo el siglo XX poniendo énfasis en que no podemos seguir reproduciendo la ficción mujer porque la idea de mujer es una ficción es una ficción colonial construida que no tiene ningún sentido cuando está sola ¿por qué? porque las identidades siempre son relacionales también eso es la interseccionalidad la identidad es como todo absolutamente todo es relacional si yo se lo digo mujer ¿no? así sin más pues vamos a pensar claramente en el universal que es la mujer blanca heterosexual de clase media etcétera etcétera ¿no? pero cuando yo sitúo cuando yo territorializo eso ojo no es poner apellidos ¿vale? no es mujer racializada no no es poner apellidos cuando yo territorializo entonces ya puedo saber exactamente de qué estamos hablando a que si solo yo digo mujer o si solo yo digo migrante o si solo yo digo lesbiana ¿no? entonces bueno me estoy yendo mucho por las ramas pero bueno no importa el tema es ¿por qué las personas o preguntarnos ¿no? una de las hipótesis era la ley de extranjería impide el ocio de manera igual a las personas migrantes y racializadas también y luego pues hay que leerse el informe para saber ¿no? qué pasa aunque hemos traído algunas citas pero sobre todo leerse el informe porque si no aquí habéis venido también hay un resumen ejecutivo ah hay un resumen ejecutivo pero el informe está a viver está a viver entonces ¿por qué las personas migrantes y racializadas tienen un ocio distinto? ¿no? era algo que nos preguntábamos o si las personas migrantes y racializadas tienen un ocio distinto claramente sabemos que las personas migrantes y racializadas tienen un ocio distinto porque ¿cuántas de vosotras por ejemplo compartéis espacios de ocio con personas migrantes y racializadas? y ahora sí quiero que levantéis la mano no se vale tu hijo a cuatro vale pues eso ¿no? digo no se vale tu hijo porque en otros espacios la gente cree que ocio es estar con su criatura racializada que es como por ahí no por favor vengo de un foro en el que las madres blancas decían que ellas compartían espacio porque su hijo es una criatura mestiza ¿no? pues hasta ahí llegan nuestras confusiones sí, pasa o sea vengo literal de hace unos días pues este es el tema ¿no? pues sí claro que tenemos otro tipo de ocio ¿y por qué tenemos otro tipo de ocio? o ¿por qué vosotras tenéis otro tipo de ocio? y ahí entran un montón de otras variables que no son solo la racialización sino también la clase entra a la clase y entramos a cuáles son los trabajos que ejercen las personas migrantes y racializadas en el reino de España siento decir que Oscar Herrera es parte del reino de España lo siento muchísimo por eso ahí es donde la interseccionalidad verdaderamente se pone en práctica ¿no? y en el informe podemos verlo justamente porque las preguntas van no solo a si la ley de extranjería sino también por ejemplo tu apariencia porque la impresionalidad como no es solo la racialización ¿no? la gordura afecta que tú te sientas cómoda la edad afecta que tú te sientas cómoda en un espacio de ocio que seas una persona no binaria afecta que tú te sientas cómoda en un espacio de ocio que seas una persona con discapacidad afecta entonces a mí me parece que el informe logra meter todas estas variables que en realidad son ejes de opresión todos estos ejes de opresión para preguntarnos qué tipo de ocio consumimos y no solo para preguntarnos qué tipo de ocio consumimos porque según lo ha contado Magda pues apaga y vámonos ¿no? porque estamos un poco tristes sino qué horizontes de posibilidad tenemos para consumir otro tipo de ocio un ocio verdaderamente más inclusivo ¿no? un ocio yo me atrevería incluso a apuntar antirracista ¿no? un ocio decolonial un ocio que apunte a la construcción de estructuras comunitarias más fuertes que por ejemplo nos hagan posible a las personas migrantes y racializadas vivir más tranquilas porque haya menos policía comunidades fuertes tienen menos policía entonces bueno pues un poco por ahí no sé si ha aportado o no ha aportado pero leéis el informe y me mandáis un mail Magda introduciste una gracita si hay que la pido ¿no? vale vale pues bueno esto es como la superintroducción ya os hemos lanzado bien de cosas pero bueno también como queríamos que esto no sea necesariamente así como una chapa muy gorda ¿no? hemos la idea es que después de hacer esta introducción de los marcos ¿no? y un poco del tema y del por qué queríamos pasar a enseñaros algunas citas perdón algunas citas y datos del propio informe porque así os va a dar un mogollón de ganas de leerlo porque la verdad que es una chulada y entonces vamos a ir como a sacar algunas citas y bueno pues entre nosotras vamos a ir comentando cosas que nos parece que esas citas reflejan que es importante decir como os decía antes igual hay algunas cosas que nos van a parecer un poco obvias pero es que si siguen pasando hay que seguir hablando de ellas y hay que seguir nombrándolas pues soy un poco yo pesada con esto y así os podéis ir apuntando ah que interesante esto luego voy a hacer una pregunta sobre esto sí vais a ir apuntando lo que nos ha costado reducirlo a esto sí porque la idea original eran como 25 citas bueno habíamos hecho 4 y han terminado siendo total vale pues esta primera cita es de Zaira García Dafonte que es una de las expertas a las que entrevistamos dentro de este proceso de creación de conocimiento colectivo y bueno la cita para igual las que os habéis sentado atrás si no oís bien dice la idea de ocio está muy limitada a generar o alimentar nuestro bienestar para poder seguir siendo productivas en el sistema capitalista como también para poder seguir ejerciendo todos los trabajos de cuidados y todo lo que son tareas de reproducción claro muchas una cosa que veíamos en en la investigación en el informe en la investigación era muchas personas utilizan su tiempo libre para seguir formándose y así engordar un currículum como para hacer una apuesta por su vida profesional o esta cosa como de bueno voy a hacer deporte para no petar porque es que estoy ya con una acumulación de tensión de todo en la vida que voy corriendo y que no llego y tal y entonces para no petar y entonces estos ejemplos tienen mucho que ver con esto que comenta Zaira o sea en vez de priorizar un ocio que implique disfrute que implique descanso o que implique conectar ¿sí? desde la conectar en lo comunitario o conectar ¿no? con nuestras relaciones vincularnos el ocio sirve como un eslabón del sistema y es funcional a una sociedad que pone en el centro lo productivo y todo lo demás para afuera ¿no? esto también tiene mucho que ver con con algo que ha nombrado antes María me ha gustado mucho como lo ha dicho ¿no? con normalizar lo que se supone que tenemos que hacer ¿no? como había una idea también o sea hay una cosa ¿no? ahí entre las normas sociales que nos atraviesan que es como no hacer nada es lo menos guay del mundo lo menos guay o sea descansar quedarte tranquila ¿no? conectar contigo con tu rollo con tus cosas estar ahí encenderte un incienso o sea eso es lo menos guay que puedes hacer en tu vida ¿no? pero claro había una culpa sobre todo por parte de las mujeres pero en general una culpa enorme por no hacer nada o sea era una de las cosas que más culpa generaban ¿no? y esto es a lo que nos llevan los ritmos acelerados del capitalismo o sea nos lleva a esto ¿no? nos lleva a pensar que estar descansando o utilizar nuestro tiempo para disfrutar y para conectar con otras personas y vivirnos desde lo relacional como decía Tatiana porque todo es relacional pues es un imposible ¿no? o sea es algo que ni siquiera entra en el croquis que nos hacemos y seguimos pues eso siendo productivas para el sistema engordando el currículum que no digo yo que no sea estupendo que nos sigamos formando en todas las cosas que nos haga ilusión en la vida pero bueno que está bien como hacerse esas preguntas ¿no? de pues que si todo mi tiempo lo uso para esto ¿no? ¿dónde estoy? ¿dónde está mi conexión con mi intimidad? con lo que a mí a mí concretamente en mi experiencia y en mi vida me hace feliz ¿no? por lo tanto aparecía como esta idea que puede ser obvia pero que es importante repetirla porque sigue ocurriendo y sigue atravesando nuestros cuerpos que es que el ocio es una herramienta del sistema para que sigamos siendo beneficiosas para que en el fondo sigamos produciendo y sigamos estando desconectadas y sigamos sin vincular y sigamos sin crear comunidad y sigamos sin mirar a la gente que tenemos alrededor que es diferente por cualquier tipo de condición y a cuál puede ser la realidad que está viviendo esa persona a vincular con esa persona ¿no? en el caso de además de los colectivos como las mujeres migradas y racializadas en esto va a entrar más Tatiana pero creo que todas tenemos la responsabilidad de nombrarlo y de decirlo muy alto y muchas veces no existe el derecho al ocio o sea no existe porque es un continuo de cuidados cuando tu vida es un continuo de cuidados veíamos como el tiempo el poco tiempo del que podían disponer lo utilizaban para poder atender a sus seres queridos ¿no? y bueno y todas las complejidades que vienen de la situación socioeconómica que viven que está perpetuada por el sistema y que hace que vivan en una explotación constante y absoluta ¿no? entonces esto es muy heavy o sea esto es muy heavy porque esas mujeres son parte de esta sociedad y están aportando en esta sociedad ¿no? pero además ¿cuántas veces nos hemos parado a pensar en esto? ¿no? ¿cuán invisible puede resultar esa realidad y no puede ser ¿no? que resulte porque que eso sea invisible es productivo para el sistema el sistema quiere que eso sea invisible ¿no? ya me paro porque me han pasado la tarjetita y me vengo arriba perdón me vengo arriba vale no sé si tienes que apagar para que siga o no se oye ¿verdad? se pueden poner las dos a ver vale antes de pasar a la siguiente cita ¿cómo vais? ¿vais bien? ¿sí? venga pues os voy a hacer una pregunta a ver si os animáis una cosa que preguntábamos en el estudio claro hemos hecho como podréis ver en la investigación y en el resumen también hemos hecho tanto entrevistas a expertas de temas que nos interesaban especialmente como se ha hecho también todo un estudio de campo ¿no? y ha sido muy interesante muchos de los resultados que han salido una de las cosas que les hemos preguntado de todo elegir que les preguntábamos fue un temazo también o sea no sabéis qué locura ¿no? pero si no entonces ¿cómo les preguntamos? ¿no? pero este grupo de mujeres cis aquí a los hombres cis y les preguntamos esto pero a las personas no binarias bueno ha sido una locura ¿no? las compas que llevaban la parte más cuantitativa nos decían a ver no se pueden juntar ocho variables de análisis en la muestra que tenéis porque si habéis entrevistado a cuatrocientas personas y metéis ocho variables de análisis o sea tenemos a cinco personas respondiendo a la variable que queréis al final ¿no? entonces bueno ha sido como también un poco difícil ¿no? hemos tenido que elegir en algunos momentos y hacer pequeñas renuncias y decir bueno nos quedamos con esto y nos quedan muchas preguntas también en las que seguir investigando una cosa que le hemos preguntado a todo el mundo es ¿cuál es su actividad de ocio principal? ¿no? ha habido muchas variables de análisis y una primera era a hombres mujeres y personas no binarias hemos preguntado ¿cuál era su actividad principal de ocio? ¿cuál diríais que es la actividad de ocio principal de las mujeres la que hacen en su tiempo de ocio que luego hablaremos de cuánto tienen en el ocio eso es tiempo libre eso es tiempo libre no el liberador ocio de disfrutar disfrute elección propia en ese tiempo que tienes posibilidad de elegir lo que quieres hacer ¿qué hacen principalmente las mujeres? venga un poco lluvia ideas va yoga deporte deporte ¿alguien más? actividad principal de las mujeres pensar en las vuestras también ¿no? irse de compras ¿irse de compras? vale venga dos ¿la de los hombres? consumir deporte consumir deporte o sea ver el deporte ¿verlo? sí vale hecho ¿otra idea? ir al bar al choco vale ya tenemos dos no vamos a venirnos arriba personas no binarias ¿actividad principal? leer leer ¿otra? ya es teatro vale vamos a por la diapua chachán resultado bueno aquí hay hemos reducido los porcentajes porque es una locura pero ha sido interesante para nosotras y lo queríamos traer también porque mujeres hombres y personas no binarias coinciden en sus dos actividades principales de ocio ¿sí? esto tiene que ver con los sistemas también ¿no? las mujeres cis destacan en charlar con la familia ¿sí? charlar o pasar tiempo con la familia y practicar deporte esas son sus dos primeras las dos primeras de los hombres también son charlar con amistades y familia y practicar deporte lo que pasa es que los hombres tienen una mayor diversidad los hombres entrevistados tienen una mayor diversidad de actividades de ocio con lo que los porcentajes se reparten más ¿vale? pero son sus dos top ¿sí? y en las personas no binarias también son estas dos a la inversa o sea primero el deporte y luego charlar todo el día todo el mundo charlando y paseando esto tiene que ver también con un análisis del sistema capitalista ¿no? qué ocio podemos permitirnos ¿no? charlar y pasear es lo que nos sale más barato entonces esto también tiene algo que ver también hay una relación con los cuidados no estaba saliendo por aquí ¿no? o sea cuánto de esto del multitask que implican los cuidados está también presente aquí ¿no? o sea tú puedes pasear pero entonces estás paseando pero al mismo tiempo estás cuidando ¿no? puede que se estén duplicando esto que los estudios del tiempo dicen que es tan difícil de analizar es que las personas más en el caso de las mujeres porque cuidamos más hay mucho multitask entonces es difícil decir aquí solo ocio puro ¿no? y aquí solo cuidados puros ¿no? es como a veces es complicado es junto es junto o sea en la variable está junto no, no, no es junto no, no, no es junto en la variable estaba en PAC ¿sí? o sea iba en la variable iba en el PAC junto ¿sí? nosotras les dimos más opciones y luego algunas las agrupamos por cómo fueron las respuestas y es que ricasco por traerlo que ha sido una ratilla lo hemos eso es o sea no ha querido borrarse expresamente no queríamos sacar un super párrafo sí, total pero no era igual ¿no? la variable para que no se nos líe pero es interesante lo queríamos traer también porque para nosotras se han roto algunos estereotipos de género que nosotras traíamos a la hora de analizar ¿no? ¿cuáles son los estereotipos que están presentes en nuestra cabeza? yo me imaginaba a los hombres más en el bar haciendo deporte o viendo deporte ¿no? dejarme que me vaya un poco al cliché porque estereotipos tenemos todas todos y todes ¿no? y me imaginaba más a las mujeres bueno no sé si de compras también ¿no? al final como que hay nichos de mercado hay cosas que también nos traen mucho esto ¿no? quizás es lo que nos proponen más que lo que sucede pero en lo que te proponen también hay una naturalización ¿no? de esta idea que decíamos que decíamos antes ¿no? entonces nos lo traíamos por esta importancia de por ejemplo el cambio brutal que ha habido en la última década sobre el acceso ¿no? y los cambios en las prácticas y el ejercicio o sea relacionado con el deporte ha sido brutal los estudios de la participación de mujeres hombres ¿no? no tengo tan claro los datos ¿no? de personas no binarias vinculadas al deporte han cambiado un montón o sea las cosas están cambiando es normal que tengamos estos estereotipos porque han estado presentes en nuestra sociedad o sea se han dado cambios en el acceso al deporte en los últimos cinco años o sea que es normal que la mayoría de las que estamos aquí y de los que estamos aquí todavía tengamos ciertos estereotipos que vienen de un pasado muy cercano ¿no? pero bueno como traer esta idea de hay evolución hay cambio ¿sí? hay que revisar nuestros propios estereotipos y hay que entender que las prácticas sociales cambian pero también deciros que no está en la diapopuesta pero que también hay diferencias ¿sí? algunas que tienen que ver con cosas que habéis dicho ¿no? los hombres cis tienen una mayor participación en leer o escuchar música no sabemos cuál de las dos yo ahí dije que era mentira yo dije que era mentira cuando salió en lectura dije mentira igual son nuestros propios estereotipos no lo sabemos ¿eh? es mentira es mentira son la muestra que hemos analizado planteaba eso los hombres también los hombres más que la las mujeres también salen a beber y comer más asisten a actividades culturales o deportivos más y salen de fiesta más hacen todo más ¿sí? y las mujeres otra cosa una cosa que hacen más que me parecía interesante destacar era más activismo o voluntariado en distintos espacios sociales y políticos ¿no? en el caso de las mujeres ¿no? aparecía no con grandes diferencias pero sí que sí que aparecía ¿no? y por último que está ahí no dándome con la tarjeta cuando preguntamos con quiénes la mayoría lo hacen con colegas ¿sí? seguido de pareja o solas empatadas pero ellas se identifican más con una afirmación que les lanzábamos que era que tenían que negociar sus opciones de ocio con sus parejas ¿sí? se lo planteábamos a ver si estaban de acuerdo o en desacuerdo con esta variable les planteábamos un montón y en esta había una diferencia significativa entre ellos y ellas ¿no? o sea elementos ¿no? esta idea de la parejocracia ¿no? como hablábamos en el grupo o las relaciones o sea la idea más presente del amor romántico está más presente en ellas que en ellos ¿sí? aparece de manera algo más clara en el informe hay que dejar algo sin contar hay que dejar algo sin contar hay muchas cosas para contar chicas ¿se puede hacer un pequeño comentario muy rápido? sí claro a favor aquí nos está surgiendo una pregunta que es ¿cuál es la casuística de la heterosexualidad en esta que sería interesante no ver cuándo influye la heterosexualidad en esa negociación y luego otra cosa es bueno yo he tenido la inmensa suerte de tener mucho contacto con personas no binarias la primera mi pareja y es verdad que hace un mogollón de deporte pero es muy importante y puntualizar también que es un deporte que se hace en el ámbito privado y fuera de las instituciones deportivas porque no tienen su identidad reconocida legalmente todavía en el reino de España y en el reino de Euskadi tampoco muy bien eso también lo preguntamos y también salió hacerlo por ahí también salió lo del tema de la heterosexualidad yo creo que metí mucha base ahí y al final no sé qué pasó que ha habido variables o sea veréis que hay muchos ejes que vamos a incorporar en otras citas que están claramente presentes el acceso al ocio de personas racializadas o migras el tema de las personas no binarias y demás pero no en todas las variables lo hemos podido sacarlo y en la encuesta planteábamos hombres, mujeres y personas no binarias que eso fue también un temazo no rascamos más dentro de las personas no binarias no desglosamos en diferentes identidades con lo que pero nos quedamos solo en la discusión de si vamos a preguntar la orientación sexual no la preguntamos no la preguntamos es que esta fue una discusión larga y ya que estás Tati os aviso para que te tardamos unos 10 minutos de tardor respecto a lo que habíamos previsto el tema de la orientación sexual mira se me ha atragantado el cámara el tema de la orientación sexual se nos quedó y lo discutimos mucho mucho pero mira no me he acordado que se nos había quedado venga vamos a la siguiente diapositiva vale hemos traído claramente el tema el tema del chanderismo y subir a la montaña porque pega mucho en Euskal Herria entonces el obstáculo económico no se encuentra a la hora de pagar una entrada sino por la capacidad instalada por ejemplo para que una mujer migrante con papeles vale pueda ir a hacer senderismo debajo tiene que haber una estructura que sostenga todo ello necesita tiempo para liberar cuatro horas para el sendero cuatro o más porque aquí tiene que haber dormido y descansado tiene que tener las ganas de salir pasear y que te apetezca no estar derrotada en el sofá tiene que contar con gente que se quede con sus criaturas si tiene contar con ropa de senderismo adecuada coche o transporte y amigas para ir al sendero toda esta estructura sostiene que esta mujer pueda subir a la multitud ¿qué veis aquí? la clase sí pero hay muchísimas más cosas esta cita tiene todo efectivamente las redes las redes afectivas y las redes sociales porque también vamos a ver que uno de los temas para que la gente practique determinado ocio está relacionado con la red que tenga la red social con la que lo hace pero también la red que pueda sostener si tienes criaturas dejar a tus criaturas o lo que sea ¿qué más? hay una parte que podría ser a mí me da atención en las ganas de que tiene que ver con el bienestar emocional que es un poco como la con la que se es decir yo creo que se disfruta más ocio cuando lo mejor se está pero si no disfrutas de ocio no se está bien entonces acabas no teniendo tanto ocio porque no estás bien pero o sea y por ejemplo pienso en la en la respectiva este mujer de lo que como hacer creo que cuando se pasa por un proceso migratorio hay un gran importante tiempo de tuve migratorio o que tiene que ver con el haber perdido la red conocida estar con el nuestro no hacer la red nueva o sea que hay una parte ahí de tuve emocional que hace que tienes ganas de que también se asocia no solamente con la experiencia migratoria porque los impactos de la abortofobia de otras vivencias acaban limitando también tu capacidad de disfrutar de ocio porque tiene que ver con sus ganas tiene que ver con el sentirte bien para estar ahí no sé cómo llamarlo si es el que está emocional totalmente pero bueno también las ganas están relacionadas con la energía que nos deja el curro o sea es que hay mujeres por ejemplo las mujeres que trabajan en el hogar de los cuidados que es que es que no les da es que no les da porque además tienen enfermedades laborales porque es que no les da para moverse el único día que tengan que descansen por ejemplo entonces de ahí viene también el no estar derrotadas en el sofá y efectivamente entre menos ocio practicas pues menos ocio quieres practicar o sea es un círculo vicioso pero yo diría que el problema no es la falta de ocio sino la falta de capacidad adquisitiva para la vida no para el ocio o sea también depende de qué ocio pero claro si no tienes pasta para vivir si no llegas a fin de mes si eres angustiada y agobiada porque ya debes no sé cuánto de alquiler pues es un problema vale pues nos parecía que esta cita tenía todo porque también tiene por ejemplo nadie lo ha dicho contar con ropa de senderismo aquí todas tenéis botas de montaña yo es que las primeras botas de montaña que me compré fue cuando me he hecho una novia vasca es que es verdad era como madre mía no puedo ir con zapatillas yo pongo de estos senderos pero bueno que es eso o sea esta variable la variable de la ropa no solamente aplica para las mujeres migrantes y racializadas aplica para un montón de peñas hay muchísimas peñas que se sienten totalmente fuera del lugar y este es el tema de la clase que se sienten totalmente fuera del lugar porque no tiene el equipo adecuado o porque no tiene dinero para comprar ese equipo adecuado si tienes que practicar pues no sé escalada al aire libre maricón es que esas cuerdas valen no sé mi sueldo 40 veces o sea este tipo de cosas también está ahí y está pues el tema de la carga de cuidados que es un tema que hemos querido marcar muchísimo en el informe cómo condiciona la carga de cuidados el ocio que practican los cuerpos feminizados lo voy dejando por ahí a ver ¿quién le toca ahora? venga bueno aquí vamos al final hay cosas que entendemos que son más obvias dejarme decirlo así pero bueno ha sido interesante preguntarlas ¿qué? ¿te has conectado con el de la carga de cuidados? he conectado ahí vamos estamos más conectadas de lo que parece no así me ha ido la obvia hay cosas que parecen más obvias pero que nos han sorprendido al final hay veces que la investigación ha sido es útil uno para romper estereotipos con cosas que damos por hecho que ya sabemos lo que va a salir y luego de repente nos sorprenden y hay otras que nos sirven para seguir denunciando elementos que son bastante obvios socialmente como que quienes cuidan tienen menos ocio que es un poco el resumen de esta diapo pero que es imprescindible que es imprescindible traerlo porque es un elemento que habla muy claramente de esta violencia estructural que decíamos al inicio de cómo se reproduce la división sexual de los cuidados tan claramente a día de hoy como esto es un elemento clarísimo o sea las mujeres seguimos reproduciendo mucho más reproduciéndonos asumiendo mucho más tareas de cuidado las mujeres todas las mujeres blancas las mujeres no blancas las mujeres sí o sea al final hay un elemento que luego hay diversidad de mujeres también pero las mujeres como colectivo en los estudios de los que hablamos siempre vamos a ver que siguen teniendo una mayor responsabilidad asumiendo una mayor responsabilidad en los cuidados y esto tiene un impacto clarísimo en la manera en que accedemos luego a nuestros tiempos de ocio entonces este sería como un primer caso las mujeres dedican del estudio el estudio lo saca las mujeres como grupo dedican más tiempo a los cuidados y esto hace que tengan menos tiempo para el ocio esto se cruza claramente con el dato que tenéis en pantalla con esta idea de cómo las personas que cuidan claramente o sea les preguntábamos cuáles eran sus rangos cuántos tiempos de ocios tenían porque decíamos mucha gente puede tener ocio pero hay gente que igual tiene media hora de ocio al día hay gente que igual tiene una hora a la semana hay gente que tiene ocio entre semana y no el fin de semana o sea queríamos ver un poco cómo se repartía clarísimamente había una diferencia brutal que duplicaba cómo las personas que cuidan eran las que estaban siempre en las menores franjas de acceso a tiempo de ocio tanto entre semana como los fines de semana y esto era como una forma de reafirmar esta hipótesis que teníamos también hay una influencia aquí con el tema de la racialización las mujeres blancas tenían un mayor acceso tienen un mayor acceso al ocio que las de nacionalidad extranjera que es como la clasificación que hicimos dentro del estudio no sólo las las personas que cuidan racializadas son las que menos acceso al ocio tienen sino que entre los grupos que más acceso a horas de ocio tenían estaban ocupadas de manera más clara por las personas que se identificaban como blancas frente a las personas de nacionalidad extranjera en este ámbito salía también la idea que os contaba antes ya os la he contado no la voy a contar esta idea de la culpa de quienes cuidan de tener ocio sin las personas a las que cuidan esto aparecía claramente y era interesante que aparecía de manera más destacada entre sobre todo entre las mujeres más mayores entre aquellas de rangos entre 58 a 67 años que hay un tema también generacional en el reparto de los cuidados y de la atención a otras personas y también en la gestión de la culpa y otro elemento también que aparecía ya en los grupos de discusión es que la falta de dinero era el principal obstáculo que aparecía para poder acceder al ocio especialmente aparecen aquí otra vez otras variables que son especialmente entre las personas racializadas y entre las madres solteras por aquí lo dejo ¿vimos a sacar la tarjeta ya? venga pasamos a la siguiente 5 sí bueno y antes de pasar ahí que vamos a entrar ahora pero es que me he dado cuenta mientras escuchaba a estas señoras magníficas hablar de que hay una cosa muy importante que no he dicho al principio y que la voy a decir ahora porque es muy importante y es que una de las primeras cosas que vimos en el grupo de discusión de las mujeres racializadas y migradas que como siempre pues traen mucha sabiduría y una lectura totalmente diferente de muchas cosas que nos hace mucha falta estas señoras nos dijeron ¿saben qué pasa? que es que el concepto de ocio es eurocéntrico o sea esta idea ya del ocio de la que me están hablando parte totalmente de su visión del mundo ¿sí? y con esto conecto con lo que hablaba al principio ¿no? porque es un concepto eurocéntrico porque si os acordáis tanto el término de tiempo liberado como el de tiempo libre como el de ocio dependen del trabajo productivo todas están asociadas a cuánto tiempo vamos a estar trabajando ¿no? y esto nos decían las mujeres migradas esto tiene que ver con su sistema en el que viven ustedes que se empeña constantemente en compartimentar y en que ahora cuido y hago trabajo reproductivo y ahora trabajo y ahora estoy aquí y ahora estoy allá ¿no? y muchas veces todo ocurre al mismo tiempo ¿no? entonces bueno lo quiero traer porque también está relacionado con la cita que me toca y porque creo que es algo muy importante que hay que decirlo una vez más ¿no? y bueno yo he querido traer también esta cita o hemos querido traer esta cita de Ichigerra que fue otra de las personas expertas que entrevistamos esta vez en el eje del capacitismo y entonces Ichigerra decía desde una lógica capacitista se presupone que todo el ocio que realizamos está encaminado a curarnos todas las actividades que hacemos deben de ser actividades terapéuticas no hacemos equitación sino equitación terapéutica no hacemos fanzines sino fanzines sobre nuestra discapacidad no vamos a bailar hacemos danza para gente en silla de ruedas es decir que nuestra condición de personas lisiadas va por delante y ocupa todo entonces claro esto a mí me sirve para hablar de que en una sociedad capitalista y capacitista como la que vivimos el ocio está pensado como un momento de descanso de las personas que trabajan y entonces las personas que pertenecen a colectivos que tienen una gran tasa o una tasa muy alta de inactividad pues qué ocio ni qué ocio si tú no trabajas de qué vas a descansar esta idea está también en la sociedad entonces se supone que las personas con diversidad funcional no tienen derecho a descansar porque como no se están cansando y no no esto es heavy pero es que es así y no son productivas para el sistema y entonces enseguida el sistema les dice tu sitio es ahí en la esquina de todo esto y también sirve mucho esta cita para poder decir porque también hay que decirlo que el imaginario colectivo sobre las personas con diversidad funcional está plagado de estereotipos que creen que todas las personas con diversidad funcional se tienen que curar y que todas las cosas que hacen en su tiempo tienen que estar necesariamente encaminadas a curarse para poder ser normales y entrar en la productividad en el sistema y toda esta cosa entonces esto nos revela la importancia de adoptar un enfoque interseccional cuando hacemos un análisis del ocio y entonces pues también queríamos traer como este prisma porque es muy importante y ya no me enrollo más ni una tarjeta me he sacado vale pues vamos a llegar a bueno llegamos a otro temazo no solo para las personas racializadas que sí que hay una hipervigilancia hacia los cuerpos racializados pero además es que vivimos en una sociedad totalmente securitista entonces la presencia policial nos afecta a todos los cuerpos sobre todo a los cuerpos racializados y a los cuerpos feminizados o sea no me cuida la policía me cuidan mis amigas surge gracias a el grito de protesta en contra de la violencia policial ejercida hacia las mujeres luego hacia los cuerpos racializados pues la violencia policial también es muy alta y en Euskal Herria también hay bastante violencia policial no solamente hacia las personas migrantes y racializadas sino también hacia bueno hacia otras personas vale pues la cita dice en espacios de ocio con gran afluencia de personas la presencia yo dudaría lo de gran afluencia de personas porque creo que hay barrios como Sanfran por ejemplo que tampoco es que haya una gran afluencia de personas lo que pasa es que hay una gran afluencia de personas racializadas y entonces es un barrio totalmente militarizado pero tampoco es que haya muchísima más gente pero bueno la presencia policial es necesaria para garantizar la seguridad o el aforo esto pues en conciertos etcétera sin embargo para las personas racializadas inmigrantes esta presencia se percibe de manera negativa yo me pregunto si para alguien se percibe de manera positiva pero bueno porque también creo que tenemos y esta cita lo deja claro tenemos una confusión muy profunda entre seguridad y protección no es lo mismo la seguridad que la protección ¿vale? ahí hay como algo que incidir vale pues se percibe de manera negativa ya que puede representar un peligro para ellas esto resulta problemático ya que excluye a estas personas de espacios donde la policía está presente es decir casi todos entonces claro ¿qué pasa? ¿en dónde en dónde practican ocio las personas racializadas o migrantes muchísimas trabajadoras por ejemplo del hogar y los cuidados siempre dicen que el ocio lo practican en casas en casas entre ellas en casas de sus amigas porque se sienten más cómodas y cuando están organizadas en los espacios en donde están organizadas por ejemplo pues en Madrid territorio doméstico se ve todos los domingos en la escalera cada cola pero siempre son lugares cerrados ¿por qué son lugares cerrados? porque en los lugares cerrados no va a venir la policía a pedirte los papeles luego hay otro tema que me parece muy interesante que lo acaba de decir antes Magda de esto de la idea de ocio es eurocéntrica porque nosotras no compartimentalizamos tanto las cosas y es que el ocio en buena parte de las personas migrantes es un ocio que se practica en comunidad o sea si hay familia extendida de este lado o sea en los países de recepción o receptores pues se va con la familia extendida pero también se reúnen entre ellos o entre nosotras para ir al parque y entonces en el parque estás con las criaturas y también estás jugando al fútbol y también estás haciendo la comida y entonces pues ya haces el cumpleaños con el fútbol entonces es como un poco es que es así o sea hay muchísima peña que dicen es que los latinos siempre están borrachos en el parque después del fútbol y es como no te joden los españoles no qué pasa o sea solo que no estás en el parque estás en el bar pero es exactamente la misma historia bueno pero sí que es verdad que aprovechamos esos espacios para compartir porque también tenemos que pensar que son personas con jornadas laborales las mismas que no tienen nunca tiempo de estar con su gente entonces bueno pues eso es interesante ¿no? la presencia policial es algo que está en el informe y que como ya dije no solo afecta a las personas migrantes y o racializadas ¿no? a mí me parece que todos los cuerpos feminizados están amenazados por la presencia policial dale, dale los sujetos que amenazan a los cuerpos disidentes para poder practicar el ocio la inseguridad o la falta de acceso a un espacio a luz del ocio de las mujeres porque son los cuerpos que son los cuerpos que son los cuerpos que son los cuerpos que son los cuerpos en espacios sin heterosexualidad y sin hombres no sé si esto la vida me está pero también es una discusión que me parece un ocio que puede ser un ocio que muchas creamos desde la resistencia y la autodefensa pero que nos puede dar elementos muy interesantes para pensar ese ocio que es el principio antivacista feminista y transformarnos porque yo que en esto creo bastante poco en la posibilidad de la transformación radical en espacios de la humanidad donde hay hombres donde además hay gente heterosexual y donde además hay gente con acceso económico no sé digo así por ponerme un poco fatalista a la par que transformista no no de hecho María traía traía una cita sobre esto no sé si al final la trajo porque María traía muchas citas no sé si al final la trajo no me acuerdo si la dejamos fuera me las censuraron todas las censuraron por blanca por blanca efectivamente no pero sí que es un debate es un debate que tuvimos justamente yendo desde ahí no a mí me daba un poco de miedo o sea la cita que traía María era como los cuerpos feminizados se ven amenazados en el espacio por la presencia de hombres heterosexuales no y entonces lo estuvimos debatiendo de hecho en la reunión porque María la traía por el tema de la cultura de la violación y entonces yo dije stop stop alimentar terror sexual porque claro ahí tenemos ese pequeño ¿no? ese abismo entre que te caes y no te caes entre hablar de cultura de la violación y entrar en el terror sexual y justamente yo dije es que las disidencias sexuales construimos espacios de ocio en donde podemos estar tranquilas pero el problema no es ese espacio de ocio por la noche el problema es que cuando yo salgo de ese sitio de ocio por la calle me de una paliza y me maten al grito de maricón como a Samuel pero no es como tal el espacio de ocio es ya fuera ¿no? pero sí, sí María traía la cita retoma retoma bueno, sí, sí ya lo han comentado ya lo han comentado las compas pero yo sí que creo que el tema de la amenaza a la violencia de los hombres hacia los cuerpos feminizados estaba y aparece en el informe y aparece de manera clara y es identificado por las mujeres como un riesgo en los espacios sobre todo vinculados más a la noche y al ocio nocturno y eso está y yo creo que era importante y el tema del debate de cómo construimos espacios alternativos están en las propuestas ¿entiendes? entonces no nos vamos a meter ahí pero sale también y os lo va a contar Magda después para que no creas que nos olvidamos porque eso es otro debate ¿no? espacios propios o espacios cambiamos los espacios mixtos o generamos espacios propios no voy a adelantar porque si no no vamos a dar tiempo yo una cosa sí que quiero decir que no soy yo fan en general de los datos así porcentajes y esas cosas porque se me olvidan y entonces no pero este lo voy a decir porque es que el 100% de las mujeres y personas no binarias encuestadas dijeron que se sentían incómodas en los espacios de ocio a los que van que son los que buenamente pueden elegir con lo que tienen y este ya ahí lo dejo porque pues sí ese dato está ¿pasa más? sí bueno esta es la es la última la anteúltima la anteúltima perdón la anteúltima ya me han hecho spoiler a mis compañeras o sea que tengo poco que contaros pero aquí Mónica Gortaire otra vez nos trae como algunos elementos muy relacionados con lo que estaban trayendo tanto Tatiana como Magda ahora relacionado con cómo está construido el ocio en nuestra sociedad o sea como el sistema capitalista y heteropatriarcal genera un modelo concreto de ocio que está altamente estructurado compartimentado con lugares horarios formas de participación específicas y como esta organización refleja esta influencia patriarcal y capitalista donde hay espacios a los que solo se puede acceder si cuentas con la vestimenta adecuada lo que además requiere cierto nivel de poder adquisitivo y como esto genera exclusión entonces esto está relacionado con tener ropa de decatron para ir al monte sabemos que puedes ir sola al monte sabemos que puedes ir al monte como iban nuestros abuelos y abuelas que iban con el pantalón de Mahón o con los vaqueros y se puede ir al monte así pero si te sientes parte del grupo si no eso también nos influye vivimos en una sociedad en que te puedes sentir parte puedes tener más power estar más empoderada estar en espacios más alternativos o estar en espacios donde te miran raro si llevas unas playeras que no sean adecuadas para ir al monte y vas con además de lo que puedas necesitar me entendéis por donde voy o sea que una cosa es lo que podemos hacer y otra cosa es lo que la presión social genera en todas las personas que vivimos en este mundo podemos estar muy empoderadas y ir muy en contra de lo que se espera de nosotras pero a veces nos cuesta reconozcamosla por lo menos a mí a veces me cuesta porque vivimos en un sistema en el que cuando te sales del camino de cómo tienes que ir vestida cómo tienes que te castiga y esta frase también la traíamos porque aunque Mónica hace un análisis muy claro de cómo este análisis tiene un impacto directo sobre las personas migrantes y racializadas para nosotras era interesante también traer el ejemplo de la vestimenta que ya pone en la cita nos parece muy interesante para hacer un análisis completo de esa mirada interseccional de la que hablaba Tatiana al principio o sea al final cómo se cruzan todas las variables puedes tener pasta incluso para pagarte la entrada a una discoteca si te apetece ir pero igual si eres demasiado gorda tu modelito no es demasiado chulo estás demasiado sola sí tus colegas son demasiado bolleras eres demasiado igual no entras incluso aunque puedas pagarte la entrada porque quien está en la puerta decide si cumples el modelo normativo suficiente o no para entrar en ese espacio entonces elementos como hay elementos como eso como tu vestimenta puede marcar muy claramente el acceso a ciertos espacios de ocio y yo voy a dejar para el debate pero dejarme tirarle una al público a todas vosotras y también a las que tengo en la mesa que es esta idea de me voy a meter en un tinglao venga voy a meterme en un tinglao hablamos estamos hablando de un ocio eurocéntrico hablamos de un ocio eurocéntrico que yo quiero traer esta idea es difícil hablar de cuando hablamos de sistemas de dominación tan potentes ver qué pesa más sobre qué pero también es como cuando me gustaría traer un poco esta idea de cómo el sistema capitalista está tan presente en el modelo de ocio además del patriarcal y cómo a veces quizás hacemos una idealización de otros momentos previos o igual tenemos que recordar también los modelos de ocio de nuestras abuelas y abuelos rescatar en otros espacios también si hay algo de eso que nos mueve o no nos mueve cuando decimos cuando vienen las compas y dicen no podemos hacer el ocio que queremos porque venimos de otro modelo de ocio o porque si me voy fuera al parque la policía me piden los papeles o porque no tengo pasta para pagar ese modelo de ocio normativo que me están imponiendo o porque o sea me parece que todo se entrecruza mucho y es difícil a mí a veces me resulta ese modelo eurocéntrico como el modelo económico en el que el sistema económico en el que vivimos ha generado cambios tan brutales en el modelo de ocio que queremos para todas las personas y como esta idea comunitaria no viene solo de la vía yala también la teníamos aquí o como quiero pensar que la teníamos y también este debate de lo que es aspiracional como este sistema también nos manda qué es lo que mola dónde está lo comunitario en eso aspiracional si mola o no mola lo comunitario o si a veces nos quedamos en este no es el modelo de ocio porque es que el mundo en el que vivimos por ser racializada precaria y no tener papeles es que ni siquiera me da acceso a ese modelo de ocio aunque quisiera porque igual quiero igual quiero tener los mismos derechos que tú igual quiero un sueldo digno igual quiero poderme pagarme una casa de turismo rural aunque igual sea supermercantilista pero es que ni siquiera puedo o el sistema no me deja hacerlo bueno veis me he metido un poco en un berenjenal pero lo quería lanzar también me quedaba una última me vas a dar tasca no o sea estaba pensando un poco en lo que decías y si van me revueltas a esta idea del ocio eurocéntrico es que a lo mejor o sea es que más bien somos incapaces de entender por ejemplo que para ciertas comunidades de pueblos originarios la palabra ocio no existe punto o sea es que es que es así de sencillo no hay que darle mucha vuelta o sea la idea de ocio surge con una necesidad de el sistema productivo para hacer que produzcamos más porque en tanto que tú tengas la idea de que te lo estás pasando chachi cuando no trabajas pues trabajas con más ganas ¿no? es como que se se cuenta solo en mi cabeza está en relación con cultura o sea es decir no sé ni idea de cada una o asocio mucho el espacio cultural a locio que es triste también esto pero me siento bueno es triste es la experiencia pero me estaba pensando se estaba pensando porque digo en todo momento no está hablando del ocio sino del consumo o sea es decir desde receptoras como de de realmente de cosas la cultura se entiende con la cultura como el espacio festivo el descanso o bueno o el arte el baile la música y tal y quería preguntaros si también habéis contemplado dentro del informe porque el ocio no solamente será cuando descansamos hay gente que trabaja hay mujeres y hombres que el ocio lo conciben como es parte de su momento laboral y yo pensaba claro ahí también salen las vivencias que tienen que ver con la construcción cultural y quien pone que cultura a consumo entonces estaba pensando que no sé si eso lo tenéis o eso lo informa pero me parecía súper interesante creo que hasta el contexto mismo lo más lo más europeo que yo siento que nos equivocamos al ver una y otra vez el ocio como sujetos pasivos el hecho de que precisamente y digo no solamente la gente que trabaja a nivel remunerado es que está en la comisión de fiestas del pueblo me estaba estudiando ahí lo de cuando forman los espacios propios no sé porque creo que los espacios propios son necesarios pero igual también la pregunta es ¿y por qué necesitas el espacio propio? porque no puedo matar a todos los tíos claro el espacio festivo no estás indicado o el espacio festivo de general no está pensado para ti hay quien decide ese espacio festivo normalmente es una comisión de fiestas y esa comisión de fiestas es decir no es gente que la dimensionemos como B, B, A bueno sí quiero decir bueno también es saber que chosnamos la más ojito ojito hay entro un debatazo hay entro un debatazo también sobre dentro de los espacios que existen que no tienen necesariamente que ser remunerados y también hay una construcción del ocio determinado es el que preguntar si también estaba el ocio como producción yo no voy a contestar yo voy a enmarcar que tenemos más de unos 15 minutos poco más de 15 minutos para cerrar esta actividad entonces yo no voy a intervenir yo os dejo pero bueno incluso teníamos una partecita de hablar de propuestas igual alguien más quiere tener una palabra entonces para que lo sepamos todas y no luego no tener que deciros ya os avisa yo solamente quería decir o sea quería hacer un apunte o matizar un poco lo que acaba de decir Suleñe bueno y lo que se ha dicho antes yo creo que más allá de tener un ocio eurocéntrico es un ocio colonial lo que no implica que Europa no esté colonizada o sea yo siempre lo digo para que hayan podido colonizar el otro lado del charco primero se colonizó aquí y empezó en el 711 la mal llamada reconquista entonces no es algo eurocéntrico es algo colonial y es algo que surge con la modernidad y con la modernidad surge el sistema capitalista ya está y para contestarte también Ana o sea hay una parte que sí que puede o sea que sí que hemos abordado no tanto en profundidad pero sí desde los debates después de esta cita si me da tiempo voy a pasar rápidamente por la parte de propuestas y voy a pasar rápidamente porque le danse el informe y antes de esas propuestas ha habido unos debates que hemos tenido y también a ver o sea poco ya poco queda que decir sobre esta cita o sea en realidad estaba volviendo a traer a la mesa el tema de la vulnerabilización que genera ser mujeres migradas mujeres en el exilio y a mí lo que me gusta de esta cita más allá de decir que somos mujeres migradas que hay una discusión entre migradas y migrantes que aquí se dice mucho migradas y a mí me gusta decir migrante entre mujeres migrantes es el tema de la estigmatización cómo la estigmatización influye en el ocio y en el tiempo libre pero es que no o sea no quiero que parezca que esto es como el tema de las negras ¿no? o sea no la estigmatización no solo afecta a los cuerpos racializados la estigmatización también afecta a las personas disca la estigmatización porque justo lo que acaba de decir Magda ¿no? o sea entre que no producen y entre que no se pueden mover pues esa gente que ocio va a consumir pues que hagan sus fanzines cúrense ¿no? claro que se cúren y luego ya si eso pues no sé los llevamos al teatro o sea ¿no? como cosas o sea yo sé que son un poco heavy pero es que ¿no? o sea la idea es un poco esta la estigmatización que sufrimos las personas gordas por ejemplo en los espacios de deporte y ahí cuando salió el tema cuando salió que las mujeres practican muchísimo deporte yo ahí fue como muy o sea agarrarlo con pinzas porque a mí me da un poco de miedito que las mujeres practiquen tanto deporte para estar más delgadas ojito entonces vale para estar fit ¿no? entonces ahí es otro temazo entonces pues las personas gordas en los espacios o sea a mí me ha pasado un mogollón de veces de estar de verdad en la piscina y el tío de turno musculado etcétera etcétera mirarme con cara de esta chavala no va a poder nadar ni 100 metros y el chaval dice a los 15 minutos y yo tirarme mis 60 minutos reglamentarios pero es todo el rato ¿no? las mujeres o los cuerpos feminizados también sufren un montón de estigmatización en otros espacios de ocio entonces pues es traer una y otra vez que si pensamos todo desde la racialidad y desde la racialización y por lo tanto desde el colonialismo podemos entender mucho más cómo nos cómo nos atraviesan a todos los mismos ejes de opresión ¿no? y pues ya estaría yo vale pues voy a pasar brevemente para contaros que hay un o sea después de toda la fantasía de análisis que hemos hecho hay un último apartado fantasioso que es el de propuestas ¿no? que es una cosa que en Setem trabajamos mucho ¿no? el bueno vale sí o sea el sistema es terrible y violencia y opresión y todo terrible pero ¿y ahora qué? ¿no? o sea ¿qué podemos hacer con esto? entonces sí que quería nombrar que previamente a las propuestas hay una serie de debates que tuvimos nosotras en el grupo motor y que creemos que son debates necesarios para extender al resto de la sociedad y de la comunidad no os los voy a explicar porque no tengo tiempo pero también porque leanse el informe pero sí que quiero como nombrarlos un poco porque tienen que ver con los hilos de los que han tirado vuestras preguntas ¿no? voy a nombrar dos hay más pero voy a nombrar dos uno de ellos es abordar los cuidados desde el feminismo gitano y decolonial promueve una visión más inclusiva del ocio porque esto que decía al principio del concepto de ocio las mujeres racializadas nos dicen oh no pues también nos dicen esto con el concepto del cuidado ¿sí? el cuidado no se entiende igual en todas partes y tenemos también pues mucho que aprender aquí de ese lado ¿no? luego había también el debate de si espacios mixtos no mixtos ¿no? entonces bueno ahí está para que le podáis le podáis echar un ojo y sí que quería brevemente pasar por nombrar algunas propuestas y de nuevo no voy a nombrarlas todas porque ya lo saben le danse el informe pero sí nombrar que bueno en SETEM trabajamos como desde lo que llamamos los tres poderes tres poderes para incidir en el mundo ¿no? el primero sería el poder del cambio personal o sea ¿qué puedo hacer yo en mi día a día en mi vida normal para utilizar el consumo como una herramienta política y bueno y cambiar el rumbo del sistema y entonces aquí aparecían cosas importantísimas como reflexionar sobre la forma en la que consumimos y tratar de encaminarnos a un ocio basado en necesidades y deseos de cada quien ¿sí? como conectar con esa intimidad y con ese lugar creativo propio y buscar momentos alejados de la productividad para hacer esto para conectar con lo único que lleva cada persona y con las personas que tenemos alrededor ¿no? y poder utilizarlos como un lugar también para vincular si eso es algo que nos llena de alegría por así decirlo luego estaría el poder de la fuerza colectiva que es como esta idea de bueno es que si nos organizamos entre unas cuantas personas pues de repente tenemos como decía María antes más power ¿no? de repente podemos hacer más cosas y tenemos más impacto ¿no? y entonces ahí pues aparecían ideas como actividades realizar actividades para ocupar el espacio público esto es otra cosa interesante a aprender de otras latitudes ¿no? recuperar las calles las plazas los parques para hacer comidas para bailar para hacer un cineforum un asado o jugar al fútbol o a la petanca no sé a lo que nos guste ¿no? y también apoyar las luchas por la disminución de la jornada laboral ¿sí? porque pues bueno menos trabajamos más tiempo en la vida para todo lo demás y luego estaría el tercer poder que es el de cambiar las reglas del juego que es un poco el de bueno identificar si nosotras somos titulares de derechos hay alguien que es un titular de obligaciones ¿no? entonces poder dirigirnos hacia esos titulares de obligaciones y decir ¿eh? ¿qué está pasando aquí? ¿no? y aquí pues simplemente voy a nombrar cosas que creo que hay que nombrar una es participar en movilizaciones ciudadanas convocadas por los colectivos sociales del territorio por ejemplo las que convocan los colectivos antirracistas por los derechos de las personas manteras de las empleadas del hogar migrantes contra la violencia policial ¿no? o por o aprobar o sea apoyar iniciativas como la regularización ya pero también incidencia política para derogar la ley de extranjería que es una ley violenta para todos los cuerpos de esta sociedad más para unos para otros pero en el fondo para todas y todes y lo voy a dejar ahí para que tengan mucha curiosidad y se lea mi grupo yo quisiera saber si está así publicado en ese libro tan cuqui no no es más todavía sí, sí, sí cuando imprimamos alguna copia no tenemos que contarlas mi es que el gustio y bueno soy loí de torres a el gustio y gracias a todas por haberos quedado hasta el final haber prestado atención por leeros el informe cuando salgáis de aquí en vuestro tiempo de ocio si queréis si queréis por responder a la evaluación si hay alguien que no haya firmado la hoja de firmas por favor que alguien diga dónde está y que la firme y nada y animaros a venir a las actividades de la factoría de valores factoriadevalores.eus tenéis la programación detallada tenemos cosas súper interesantes y nada yo creo que ya está ¿no? Chispón Chispón Qué rica esto aplausos 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 chispón